Donde haya una mujer y un caballo también La fiesta está segura Yo en mi caballo montao con guaro y mi hembra al lao Ya no me hace falta nada Dios, mujer, caballo y guaro Son los mandamientos claros que tienen los caballistas Dios que cuida nuestros pasos pa' rumbear caballo y guaro Y la hembra pa' la conquista Para que hay más que un buen caballo que me espere Y una mujer que me contempla y que me quiere No tengo tiempo pa' sufrir por padeceres Porque yo vivo entre caballos y mujeres El hombre pa' vivir bueno tan solo debe tener Al lado su wey caballo y una hermosa mujer Guaro caballo, mujeres y amigos que te quieren Son los más grandes placeres que tienen las cabalgatas Con mi hembra y con mi gente Mi caballo y mi aguardiente Pa' gozar es suficiente Haya plata o no haya plata Cántale al despecho a Ergeniro Jaramillo Para mí no existen penas Ni amarguras ni amarguras ni tristezas Yo no pienso en los dolores Y siempre voy con mi caballo Con mi mujer y mi guaro Que esos son mis tres amores Para que hay más que un buen caballo que me espere Y una mujer que me contempla y que me quiere No tengo tiempo pa' sufrir por padeceres Porque yo vivo entre caballos y mujeres El hombre pa' vivir bueno tan solo debe tener Al lado su wey caballo y una hermosa mujer Guaro caballo, mujeres y amigos que te quieren Son los más grandes placeres que tienen las cabalgatas Con mi hembra y con mi gente Mi caballo y mi aguardiente Pa' gozar es suficiente Haya plata o no haya plata Pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar 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 Pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar